5 Futbolistas que fueron detenidos por la policía por bobadas increíbles Número 5 ¿Te imaginas despertar a medianoche por los gritos de un borracho que no deja de saltar encima de tu coche? Pues justo eso fue lo que vivió el dueño de un automóvil de la ciudad de Utrecht Ya que Wesley Schneider, exmediocampista holandés del Real Madrid de Inter de Milán Dañó un automóvil por subirse a bailar y hacer otros gestos extraños en el cofre y toldo del vehículo Por supuesto, en completo estado de ebriedad Así que a la policía no le quedó de otra que arrestarlo, pese a que se trataba de un futbolista de élite ¡Barracho! ¿En qué clase de mundo vivimos que uno ya no puede tomarse una scalperiñas y bailar en donde uno sienta a ganiñas? ¡Poja! Número 4 No recuerdo ningún jugador que haya sido más problemático para el Barcelona que Arda Turán Y es que el turco es tan difícil que hasta con los cantantes famosos tienen problemas Como aquella pelea en una discoteca que tuvo con Berka Sahin En donde ambos llegaron a los golpes y la policía tuvo que intervenir Ya que supuestamente Arda estaba molestando a la pareja de Berkan Y este último levantó cargos contra el futbolista por haberle fracturado la nariz en la riña Siendo condenado a 20 meses de cárcel Eso sí, sin entrada inmediata a prisión, a no menos que cometa otro delito en los próximos 5 años ¿Una nariz rota? No me jodas, eso no es nada comparado a pagarle un salario millonario por más de 5 años Y sin que jugase un solo minuto para el club, tío Número 3 El apodo del niño malcriado No se lo pusieron a Will Rooney por casualidad Ya que desde novato siempre fue una persona súper conflictiva A tal grado que en el año 2019 fue arrestado por la policía de la Autoridad de los Aeropuertos Metropolitanos de Washington La agencia que opera los aeropuertos de Reagan y Dallas Por insultar a los miembros de seguridad del aeropuerto en estado de ebriedad Por fortuna para él, fue liberado tras el pago de una fianza ¿Qué te puedo decir? Creo que soy un poco tóxico Me encantan los jugadores problemáticos fuera del campo, pero buenísimos dentro de él ¡Qué vergüenza! Seguro lo dice por ustedes, tontos Número 2 ¿Por qué demonios siendo tan famoso, rico y querido por la gente Te puede parecer buena idea viajar con un pasaporte falso? Esa es la pregunta que miles de fans de Ronaldinho nos seguimos haciendo Después de que en 2020 fuera detenido en Paraguay por intentar entrar al país con documentación falsa Lo que le costó estar detenido 6 meses y condenado a pagar una compensación económica Aún no tenía idea de que el pasaporteño era falso, cara Incluso pensé que era buena idea que empezaran a hacer documentoños oficiales y servillatos Tienen doble uso, hermano, para reducir la contaminación Número 1 El caso más ridículo que nos ha tocado ver fue el que vivió Zlatan y Vrahinovich en 2015 Cuando sorpresivamente fue detenido por la policía tras un partido en Dinamarca para la Euro de 2016 Justo bajándose del autobús de su selección Pero tras la sorpresa se dio cuenta de que solo lo detuvieron para tomarse una selfie con él ¿Sustito? Zlatan nunca se asusta con la policía La policía se asusta cuando aparece Zlatan ¡Oiga usted! ¡Alto allí! ¡Pateotas parra que las quiero! ¡Otra vez me quedé sin foto!